De ti lo estás Mi mirada te busca, es ti, está Parece que te asusta, es ti, está Mi mirada te busca, es ti, está Parece que te asusta Te llamo con mi boca, mis ojos te llaman Pero tú no te das cuenta Haces que no entiendes pero miras al pasar Porque tienes mucha whatsapp Es ti, está Mi mirada te busca, es ti, está Parece que te asusta Yo te quiero siempre, tú eres mi amor Yo te quiero siempre, para mí eres esa pasión Yo te quiero siempre, tú eres mi amor Yo te quiero siempre, para mí eres esa pasión Por las calles, por las calles voy cantando De mi amor, yo de la mano y me siento tan feliz Y por las calles, por las calles voy cantando De mi amor, yo de la mano y me siento tan feliz Yo te quiero siempre, yo de la mano y me siento tan feliz Es ti, está Parece que te asusta Te llamo con mi boca, mis ojos te llaman Pero tú no te das cuenta Haces que no entiendes pero miras al pasar Porque tienes mucha whatsapp Es ti, está Mi mirada te busca, es ti, está Parece que te asusta Es mi amor, yo de la mano y me siento tan feliz Yo te quiero siempre, así, sou iPhone Yo te quiero siempre, soy Europa Yo te quiero siempre, como pues Gracias por ver el video.